Y llama a Juan Carlos Loera a salir a votar en Chihuahua y no dejarse comprar por la oposición. El candidato de Morena advirtió que habrá quien realice acciones para desanimar a la gente a acudir a las urnas el próximo 6 de junio. Por ello pidió confiar en él y ejercer el voto. Y rechaza al gobierno del Estado de México acusaciones del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, sobre victoria en el proceso electoral en la entidad. Asegura que se han tomado las medidas necesarias para garantizar unas elecciones donde prevalezca la tranquilidad y la paz. Visita Juan Antonio Magaña, municipio de Aguililla, en Tierra Caliente, Michoacán. El candidato del Partido Verde al gobierno del Estado aseguró que un buen gobernante es el que conoce y recorre todo su territorio. Señaló que buscará garantizar el Estado derecho en la zona.